Mira, ¿quién publicó eso? ¿Eso lo publicó Pamela y al rato lo borró? Ah, pero Pamela que no, esas cosas. Señora Betty, sí, lo estoy viendo, ojalá podamos hablar más tarde. Pero eso es el 3 de febrero del 2004. Y el 4 de febrero del 2024, perdón. Dice, señora Betty, buenas noches, no se preocupe, yo voy a ver eso en estos días. Y hasta ahora, febrero, ¿eh? Hay más, mira, mira, mira. Ya estamos fin de año, claro. Gracias por todo. Esto es un WhatsApp entre la mamá de Pamela y Cueva. Pero no responde la señora. Gracias por todo. Yo veo que la señora habla sola, ¿no? Oh, él. ¿Esa es la parte de él? Señora, lo que tengo pendiente lo solucionaremos. Ah, ya. Entonces, ¿en qué quedamos? Ese responde él, ok. Y gracias por todo, ¿solucionaré lo pendiente? Señora, lo que queda pendiente lo solucionaremos, dice ahí Cristian Cueva. Pero no quiero que mis hijos sigan sufriendo, dice. Disculpe una vez más y gracias. ¿Este lo escribió sobrio? Sí. Bueno, no sé, pero a ver, dice. Buenas tardes, Cristian. Mi llamada es para hacerte recordar el dinero que te presté hace siete meses y estoy necesitando, urgente, por motivos de salud, inversión. Inversión, por favor, deseo saber cuándo me lo devolverás teniendo en cuenta el tiempo perdido de varios meses. Espero que te respetes si ya no deseas... Espero tú respetes, tú respetes, tú respetes, tú respetes... ¿Espero que respetes o respeto tu respuesta? Ya, si no deseas contestar, gracias. Resignada la señora. Oh, señora, no se rinda. Señora, buenos días. Viernes 5 de julio. Julio, ¿ah? Julio, o sea, desde febrero... Mira, cómo la pamecedor. Desde febrero... La está hueveando. Dice ahí, ahora busco la manera de hacerle llegar. Y dice, buenos días, gracias por leer mi mensaje. Ahorita estoy pasando por problemas de salud muy fuertes, espero tu comprensión. Ya sabes que... Ahora el enfermo es él. Mira, ¿y qué dice? Hay más. Mira, dice, disculpa lo que te diga, porque quiera o no, eres el padre de mis nietas, de por vida. Y mereces un gran respeto. Bueno, la señora, la verdad que vaya paciencia, señora la suya. Bueno, aparte sabe que, ¿qué hago si ya lo voy a ir por perdido? Mejor tratar de buenas. Porque si lo das por perdido, lo que los sinvergüenzas que te deben dinero hacen es intentar hacer que te molestes para encontrar la excusa de que así nunca más te vuelven a hablar. Entonces tú eres el malo de la película. Te están buscando constantemente las cosquillas para evadir la deuda. Mejor dar la cara. Harta conocida esa técnica, ya es muy usada. Entonces la señora sabiendo eso dice, mejor le sigo acá, siguiendo la corriente, le bailo un poquito el agua, porque me quedo sin yerno y sin deuda. Entonces, ¿qué dice ella? Señora Betty, ahora es que me entre, está que me entre el dinero. Está caminando, ya era antes que iba a llegar. Sí, está que me entra, pero es la justa, porque no le entra. Pero eso fue lo último y no le he pagado. ¿Ah? Eso fue lo último, pero hasta ahora no le paga. 150.000 soles debe hasta la fecha desde enero, le debe desde este año. Y hasta ahora, has visto en febrero, marzo, abril, en julio, le vuelven a insistir ahora, le vuelven a insistir. Y Cueva ahí aceptando, porque ese chat demuestra que Cristian Cueva le debe dinero a su ex suegrada. Y él lo acepta. Y, como ya te hemos dicho, la pasea, la pasea, la pasea, ¿no? Le da largas, la marea, le dice ahora sí, espérate que ya me llegue el dinero, espérate que ya está cayendo. Pero si ya trabaja. Como es otro banco, no pasa la transferencia, ¿no? Entonces, estamos ya 20, ¿pero qué 20? Ya va a ser fin de año, ya va a ser un año. Estamos 13 de noviembre, 13 y 25, y él sigue sin pagar, sin esa deuda, sin planchar esa arruga. ¿Ves ya qué queda? ¿No? De repente proceder por la vía legal. Por la vía legal, a menos que hayan firmado, pero yo creo que no va a tener documentación. 150.000 soles, vas a tener que bailar el doble, Pamela Franco, si quieres ayudar a Cueva.